La Comisión Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional en Oaxaca dio a conocer el listado oficial de los candidatos por el principio de mayoría relativa que representarán al blanqueazul durante la jornada federal 2015. Esteban Ortiz Rodea, presidente de dicha comisión, informó que la designación quedó de la siguiente manera. Por el distrito número uno de Tuxepec fue designada Yvette Ramón Barradas. En el distrito número dos de Totitlán de Flores Magón, Joel Isidro Inocente. En tanto, por el distrito número tres, Guajuapan de León, quedó Doraerit Suárez Ibáñez. Para el distrito número cuatro de Tlacolula de Matamoros, el Comité Ejecutivo Nacional designó a Remedios Sonia López López. Por el distrito número cinco de Santo Domingo, Tehuantepec, la candidatura recae en Mariuma, Munirá Badillo Bravo. En el distrito número seis correspondiente a Tlajiaco, se designó a Javier Fausto Cruz Chabelita y por el distrito número siete de Juchitán de Zaragoza, María Teresa Santiago de Sales. De igual forma, por el distrito número diez de Miahuatlán de Porfirio Díaz, fue ratificada la candidatura de Héctor Manuel Salinas Mendoza, mientras que por el distrito número once de Pinotepa Nacional, se designó a Diana Perla Peña Peña. Y por otra parte, en el distrito número ocho de Oaxaca de Juárez, la nominación recayó en Sergio Andrés Bello Guerra y finalmente en el distrito número nueve de Santa Lucía del Camino, la candidatura recayó en Javier Barroso Sánchez. Con imágenes de Rafael Vargas, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón. Gracias. Gracias.